Usa mucha curiosidad saber, ¿Instagram subtitulado? ¿Cómo es eso? Sí, recién me preguntabas, Romy, me dices, ¿cómo? Sí, sí, pero ¿qué subtitula? ¿Cómo es? Es muy difícil hablar fuera de cámara con señas. Sí, sí, sí. Ahora te lo explico mejor. Esto es para todos los videos, los creadores de contenidos buenos. Sabemos que Instagram quiere sumar un poco más el contenido en formato audiovisual, ¿no? Trata de agregar funciones con los Reels, con las distintas modalidades, las opciones de edición también que tiene, para que la gente empiece a subir este contenido que entiende, vende bastante, engancha, sabemos del éxito que tiene TikTok, y trata de que las personas suban este tipo de videos dentro de la plataforma. Ah, va a ser una opción más. Claro, dentro de los videos que ustedes tienen cuando suben algún tipo de contenido, lo que va a hacer Instagram es automáticamente ponerle un subtítulo a lo que se dice. ¿Por qué es esto? Bueno, sabemos que hay mucha gente que, primero y principal, quizás no lo podés poner con sonido el teléfono celular donde estás, o quizás tenés algún tipo de discapacidad auditiva. Recién hablábamos también de esto justamente en esta fecha especial, donde quizás no podés escuchar lo que transcurre en ese formato audiovisual. Acá lo vemos, ¿no? Serían las opciones avanzadas de cada uno de estos videos, que vos vas a tener la posibilidad de, en la parte de accesibilidad, en este caso también, activar los subtítulos. Entonces, va a reconocer... O sea, va a ser una opción, ¿podés o no podés? Exacto. Que esté o no subtitulado. Vos lo podés elegir, después, obviamente, la idea sería... ¿Va a ocupar mucho lugar? No, 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 porque es abajo donde está. Depende el contenido que vos tengas. Capaz, si, por ejemplo, vos subís un video del Noti, puede llegar a ser que el subtitulado se pise con el zócalo de la tele. Eso lo tenés que ver después, a ver si efectivamente queda bien o no. Siempre que se sube algún tipo de contenido con video, la recomendación es que haya un texto que explique lo que se dice en ese video. Si tenés la posibilidad de hacer un subtítulo, siempre mejor. Y si no, aunque sea dos, tres puntos que expliquen un poco lo que vos estás hablando para todas esas personas que no pueden escuchar el video o, por alguna particularidad, no tienen el sonido activado o alguna discapacidad que tengan también, ¿no? Que no se pierdan de ese contenido por no poder escucharlo. Así que, bueno, ahora va a estar disponible, entonces, en la mayoría de los idiomas, cada vez van a incorporar más. Hay que actualizarlo, ¿no? Se te actualiza... A mí se me agregó automáticamente. Después, fíjate. Ah, me voy a fijar. Cuando subas un video, vos subís bastantes videos, fíjate si tenés la opción para, dentro de la accesibilidad, poder activar los subtítulos automáticos. Vamos a probar. Dale. Habrá que ver, como decimos muchas veces. Gracias, Flor, seguimos así. Gracias. Gracias.